Miren así quedaron, nada más les voy a poner un poquito de tesontle, miren aquí tengo un cactus viejito y aquí alrededor ponerles tesontle y aquí quedaron las gasterias, nada más que yo quiero ver cómo se desarrollan en tierra aquí con piedrita de tesontle, aquí emparejadito miren ahí tengo una maceta y ahí está una aloe pulpito o araña nada más que yo quería ver cómo se dan pero aquí aquí no pasa gente, nada más es la pasada de la familia